Muy agradecidos con el Décano de la Prensa Nacional por este espacio que nos han brindado para invitar a todos ustedes a que nos acompañen a la Feria de la Pesca 2023. ¿Se reviertan en el carnaval? Vale por cuatro, entonces hay que disfrutarlo al máximo. Vale por cuatro porque por la pandemia estuvo suspendido tres años, entonces hay que disfrutar. Pues yo me siento muy feliz, nerviosa, la verdad es que yo siempre me he querido participar en este evento y pues gracias que se me dio la oportunidad esta ocasión. Y pues nada, a disfrutarlo. Contento porque era un sueño que desde niño había tenido y que por diferentes circunstancias no se había dado, pero que ahora que se dio más que contento, como dice mi compañera, a darlo todo y a disfrutar de esta magna fiesta. Pues los míos son una costurera que tenemos ahí personal. Y pues nada, o sea, lo voy a abordar y... ¿Cuál es el significado? Morado. Morado. ¿Y tu amigo? Rojo. Rojo. ¿Y también hay algún chico? Sí, claro, algunos diseñadores de Alvarado son los encargados de vestirme para esta ocasión. Ay, me encanta estar ocupando. Así es, sí, porque hay mucha creatividad. Entonces, sin menospreciar a los externos, como aquí hay muchos buenos gordoferes y demás, pero pues allá también tenemos lo nuestro, entonces consumimos local por esta ocasión. Mucha felicidad, emoción y alegría. Oye, pero también aparte de eso es mucha responsabilidad para ser niña, ¿no? Mucho compromiso. Mucho compromiso. Porque es que para que temprano cumplir entrevistas, estar siempre bien guapetona, porque las chiquitas están muy guapos todos. ¿Contento? ¿No? ¿Ya estás contento? ¿Cuántos años tienes? Siete. Siete. Oye, ¿y vas a reencargar pelotas y regalos y todos ellas que te estén apoyando? Sí. ¿Quién te apoya más, tu papá o tu mamá? Los dos. Los dos. Siempre hay como un tobiano más afín. Más afín. Parte de la fiesta, después del carnaval en Alvarado, se desarrollan diferentes actividades, hay reinados en escuelas y demás. No sabemos, pero esperamos que nos inviten también como reyes del carnaval. Entonces, a donde nos llamen, nosotros ahí vamos a ir. Alvarado tiene mucho que dar, no nada más es el carnaval y las fiestas. Alvarado tiene más de 80 kilómetros de playa, de norte a sur, pero en la cabecera tenemos playas muy buenas, la Cava, la Trocha, Escolleras, y que están abiertas al público los 365 días del año, siempre y cuando no haya mal tiempo. Además tenemos un Zócalo Hermoso, una zona gastronómica llena de restaurantes y demás, donde pueden disfrutar de la gastronomía alvaradeña. Lugares históricos, el Fuerte de Santa Teresa también, y por ahí unas cosas más que tiene Alvarado por ofrecer. Pues allá normalmente los antojitos, empanadas, garnachas, los mariscos, también no pueden faltar, la verdad, de ir a Alvarado y no comer mariscos. Yo creo que más que nada es la algarabía de la gente, aunque los carnavales son muy alegres, como bien decían en un principio, en Alvarado nos caracterizamos porque la algarabía va más allá, no hay malas caras, ahí todo se olvida, entonces ese es creo que un plus que tenemos en el carnaval y el recorrido más o menos dura de tres a cuatro horas por las principales calles.